¡Suscríbete al canal! ¿Algún consejo en el plano amoroso con tu persona especial, con tu pareja, si estás soltero y te llegó esta lectura? Seguramente acá tenés algún mensaje que tenés que escuchar para resolver y destrabar alguna situación amorosa o con la persona especial. Vamos a ver qué pienses, qué sientes y qué hará tu persona especial. Después les voy a decir a las personas que están sin persona especial si llega alguien o no y qué energías tienen al respecto. Y vamos a finalizar con mensajes del oráculo de los ángeles del amor. Bueno, vamos a abrir la lectura. Respira profundo, conectate conmigo, pensá en tu persona especial, pensá en tu situación amorosa y vamos a comenzar la lectura con un mensaje del oráculo de Tarot Angélico. El ángel de la libertad salió. Es tiempo de animarse a lo nuevo y distinto. Salir de la zona de confort es clave para tu momento. Sigue los anhelos de tu corazón y confía en la guía de tu alma. No temas a ser distinto ni a la mirada de los demás. Suelta tus expectativas exitistas y deja que el universo y los ángeles conspiren a tu favor. Qué mensaje maravilloso para abrir esta lectura. Quiero que me comenten si resonó o no resonó el mensaje. El ángel de la libertad. Hermoso. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué piensa, qué siente, qué hará tu persona especial y cómo están tus energías? En plena transformación está tu persona especial. En plena transformación. ¡Guau! Bueno, a ver, tu persona especial está en plena transformación y en necesidad de tomar decisiones entre dos opciones. Entre vos y otra persona más. Hay mucha conexión, hay mucho amor, hay mucho disfrute, pero veo que no hay estabilidad en el vínculo. Sí, hay muchas idas y vueltas y mucha conexión entre ustedes, pero... No hay nada formal acá, por lo que estoy viendo. Porque hay terceras personas involucradas. Te digo que las energías acá son de dos personas que están sanando su corazón, ¿sí? Están sanando su corazón y queriendo reconectar con el amor. Y en el medio de ese proceso, están conectando. Por eso las idas y vueltas. Por eso la falta de decisión en el vínculo y la falta de estabilidad, ¿sí? Más allá de toda la conexión y todo el amor que hay, porque hay muchísima conexión acá, ¿sí? Es un vínculo fuerte. Tu persona especial, ¿sí? Tiene miedos e inseguridades. Y se enfoca en las cosas negativas. Necesita cerrar un ciclo con su pasado para tener un nuevo inicio. Si en este momento están a la distancia, viene un movimiento, viene una llamada, viene una comunicación. ¿Por qué? Porque ya viene haciendo una transformación bastante importante, ¿sí? Necesitando conectar con el disfrute. ¿Para qué? Para tener una estabilidad en un vínculo. ¿Sí? En el vínculo con vos, no en un vínculo. Porque acá estamos hablando de ustedes dos. Cierra el ciclo. Y viene la comunicación y el movimiento. Se está enfocando también en muchas cosas. Comunicación. Viene la comunicación y el movimiento y viene el encuentro. ¿Sí? Acá tenemos el nuevo inicio. El reinicio de la relación. El reinicio de la relación. El empezar de nuevo. Y esto viene por justicia divina, ¿eh? Ya está escrito en el destino de ustedes dos. Este reencuentro, este nuevo inicio y que se acomoden las energías para poder terminar de sanar este corazón los dos juntos, ¿eh? Está ahí a punto de llegar con ese ramo de rosas en la mano, la persona especial. ¿Sí? Está a punto de llegar ahí con el corazón en la mano, la persona especial. Indistintamente si te gustan los hombres o las mujeres. Acá no hay género. Por más que sea el rey y la reina. Cada uno lo aplica a su situación, ¿eh? Son energías. Bueno, te digo que se... Mirá. Haz de copas. Diez de copas y dos de copas. Esta relación se concreta. Esta relación se estabiliza. Viene un nuevo inicio. Viene la celebración y viene el compromiso. Viene el compromiso. ¿Sí? La estabilidad amorosa y la felicidad plena. El formar una pareja. El formar una familia. En resolver todos los temas que tienen que resolver para poder estar juntos de una vez por todas. Son energías maravillosas y súper fuertes. ¿Sí? Tienen que pasar por todo este proceso. Sí, por supuesto. Pero... Viene la nueva propuesta. Para tener este encuentro, esta celebración y la estabilidad en la pareja. Si ya están en pareja, viene un compromiso. Un casamiento. ¿Sí? El formar una familia. Si están a la distancia, viene una nueva oportunidad de comenzar la relación y la celebración y reconexión del vínculo. ¿Sí? Así que son energías maravillosas con esa persona especial por la que estás consultando en este momento. La que tenés en tu cabeza mientras estás escuchando esta lectura. ¿Sí? Me encantó. Me encantó. Vamos con las personas que no tienen persona especial. Que no están en ningún vínculo. Vamos a ver. Coméntame si resonaron las energías de tu persona especial. Vamos a ver. Personas que están sin ningún tipo de vínculo. Y, claro, no están en ningún tipo de vínculo porque todavía no terminaron de sanar. Están ahí enfocándose en cosas negativas que sufrieron en otras relaciones y no están pudiendo conectar con el amor. Van a tener un cambio energético las personas que en este momento están sin pareja. Van a resetear la parte emocional. Van a cerrar un ciclo para tener un nuevo inicio. Una vez que ustedes se dejen fluir y suelten las energías de preocupación, dolor y enfocarse en las cosas negativas. Y se abran a los nuevos inicios y al amor de una manera divertida, despreocupada, libre, sin estar necesitando tener el control de todo. Ahí aparece la persona indicada, ¿sí? ¿Para qué? Para comenzar una relación, ¿sí? Para comenzar una relación. Si están esperando una llamada de alguna persona que está a la distancia o que ustedes necesitan que reconecte para terminar de cerrar este ciclo, esa llamada también está en estas energías y puede que en vez de cerrar el ciclo comience uno nuevo. Sí, puede ser que en vez de cerrar el ciclo comience uno nuevo con esta persona que están esperando que llame, las personas que están solteras y pendientes de alguna situación emocional que los tiene bajoneados. Fundamentalmente que cambien la energía para tener este nuevo inicio y que empiecen a fluir las propuestas, ¿sí? Somos energía y atraemos lo que vibramos. Si vibramos en dolor vamos a atraer personas que están rotas. Así que a cambiar las energías y encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Y porque la energía de la felicidad en el amor, la pareja y la completud con el otro están ahí. Tenemos al 10 de copas. Así que... Y el 2 de copas. O sea, la pareja está ahí para las personas que están solas. Simplemente tienen que hacer un cambio energético y un cambio de actitud. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor. Vamos a ver. Picardía. Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor. Deje que le ayuden sus amigos. Pida y acepte el apoyo de los demás, te dicen. Reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Como siempre, los ángeles del amor, súper súper resonante con la lectura. Vamos con un mensajito del universo y ya te digo los signos, ¿sí? Que van a estar conectados con esta lectura. Si te resuenan, los tomás. Y si no, no pasa nada. Los soltás. Vamos con el mensajito del universo. Presto atención a lo que siento y lo acepto sin hacer juicios. Presto atención a lo que siento y lo acepto sin hacer juicios. Comentame si te resona lo que te dice el universo, ¿eh? Signos que van a conectar con esta lectura. Muy presentes los signos de agua. Cáncer, Scorpio, Pisces, Libra, Sagitario, Géminis, Aries, Leo y Scorpio. Iniciales con las que van a conectar la O, la R, la I latina, la F, la J, la P, la T, la S. ¿Ya la dije la S? Bueno, nuevamente la S, doble S. La M, la O, la H, la L y la G. Bueno, llegamos al final de la lectura. Espero que te haya resonado, que me lo dejes saber en comentarios. ¿En qué situación te encontrás de todas las que describís y te llegó algún mensaje para poder avanzar y resolver lo que tengas que resolver en tu situación amorosa actual? Te quiero muchísimo, nos vemos la próxima. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita, compartir el video y dejarme un comentario, así nos vamos conociendo. Te quiero muchísimo, nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.